Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Jaime Ramos, un líder aquí del corregimiento Río de la Ceipa, la parte alta. En julio estamos reunidos con el corregimiento de la Ceipa en la Asamblea Permanente por la paz de nuestro territorio y rechazamos la presencia de los grupos armados que atentan contra nuestra tranquilidad. Vamos a constituir en esta zona un espacio humanitario permanente para seguir conservando la vida y los procesos sociales y organizativos y esperamos contar con todos ustedes que puedan llegar a esta convocatoria, a los diferentes procesos sociales y comunitarios del país y también comunidad internacional. Estas situaciones desafortunadamente evidencian la desacertada política nacional de paz que ha tenido el gobierno saliente. Confiamos, presidente Petro, en lo que viene haciendo y creemos que una vez posesionado debemos acelerar estos diálogos territoriales que permitan preservar la vida mientras logramos llegar a esa construcción de la paz completa.